...se trata de eso, de ese guiño, de aportarle algún ingrediente... ...pues un ají peruano como el que vamos a utilizar... ...un picante... ...siempre al final la globalización hace que los productos... ...estén más cercanos y podamos jugar con ellos... ...y apostamos por ellos aquí en la cocina a los sentidos. De la mano de Mariscos Castellá... ...vamos a preparar nuestro salpicón acevichado... ...para Andalucía Cocina... ...vamos a preparar unos langostinos... ...que ya tenemos cocidos por nuestro distribuidor Mariscos Castellá... ...los vamos a pelar... ...vamos a sacar... ...un poco de los corales y su jugo de la cabeza... ...está un langostino que tiene muchísimo sabor... ...lo mezclamos bien con su mismo coral... ...y todo eso lo vamos a macerar con un toque de aceite de oliva... ...un poco de ají amarillo... ...y un toquecito de vinagre de Jerez... ...lo mezclamos y lo reservamos para el emplatado... ...por otra parte vamos a elaborar ese típico salpicón andaluz... ...que vamos a reinterpretar como si fuera un ceviche... ...ahora vamos a hacer una cebolla roja encurtida al limón... ...y ya simplemente cortado muy finito, muy finito, muy finito... ...la ponemos en un bol... ...y le añadimos zumo de un limón... ...esto lo dejamos así macerar... ...cogemos un poco de tomate... ...simplemente lo troceamos... ...un poco de pimiento rojo... ...un poco de cebolla también... ...pimiento verde igual... ...así un trocito... ...le añadimos un toque de limón o lima... ...también queda muy bien... ...toque de vinagre de Jerez... ...sal... ...aceite de oliva... ...y lo vamos a llevar de esta cocina andaluza... ...que tenemos aquí... ...y lo vamos a exportar un poco al Perú... ...le añadimos este punto de ají amarillo... ...que le va a dar fresco y picante... ...y tapamos todo y dejamos macerar... ...en la nevera durante 12 horas... ...aquí tenemos este caldo... ...esas pipirranas que nos gusta tanto... ...mojetear... ...pues eso es lo que buscamos... ...ese toque... ...y la dejamos lista para el emplatado... ...y es muy sencillo... ...vamos poniendo los langostinos... ...vamos a coger unos ericitos... ...que esto nos potencia muchísimo el sabor a más... ...a yodo... ...un sabor intenso... ...la misma picada... ...de la verdura que hemos usado... ...para hacer el salpicón... ...este alga también nos da un contraste muy rico... ...como si fuese... ...sobre todo una textura... ...un poco como de oreja de cerdo... ...así esa textura carnosa... ...por otro lado... ...cogemos cebolla roja... ...y al estar hecha con limón... ...nos refresca muchísimo el plato... ...terminamos con unas hojas verdes... ...añadimos un poquito de aceite de oliva... ...ya simplemente... ...delante del comensal... ...añadiríamos nuestro jugo... ...aquí tenemos para Andalucía cocina... ...nuestro salpicón de langostino acevichado... ...de mariscos castellanos... ...escribete... 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 ...seguirá... ...así...